saludos a todos ultra rápido desempaquetado de el iphone 14 plus en versión roja rompemos a estos plásticos que tenemos aquí en la parte trasera o la manzana hace match con el color del teléfono ahí está el rojo igual desde ya te puede ser que llama brutalmente la atención a la vista vamos a pasar a quitar aquí esto aquí así guau a esta sensación increíble igual el color rojo está ultra brutal súper súper vibrante puede esperarse lo básico que viene en la caja su cable y instrucciones y garantías y un sticker amigos aquí ya tenemos el teléfono en su pantalla principal realmente no hay mucho que decir ahora mismo ya que esto solamente es un corto desempaquetado en términos de color el color está muy bonito pero obviamente que si le vas a poner un case o un protector pues definitivamente vas a cubrir el teléfono tendrás que usar un protector transparente fuera de eso se siente yo creo que un poco más liviano que la versión pro max y pues por supuesto tiene todavía el notch ahí en la parte de arriba no gozas ni vas a contar con la nueva píldora dinámica que tienen los teléfonos con la versión pro por otro lado pues estaremos probando lo que son las cámaras a filmación haciendo comparativas entre otros equipos así que déjenme saber ustedes en sus comentarios que les parece este color este equipo la propuesta de apple con este iphone 14 plus creen ustedes que tiene lógica y sentido o tal vez sería mejor irte directo por un iphone 13 pro max usado renovado del año pasado o inclusive nuevo que prácticamente estará costando el mismo precio de este equipo así que amigos ahí lo tienes este corto desempaquetado iphone 14 plus versión product red dame tus comentarios sígueme por instagram para que seas mi amigo más consultas y nos va a tener con más chao chao